Hoy os voy a dejar este proyecto que he llevado a cabo con botellas de plástico y ahora que llega la primavera os va a venir ideal. Vamos a necesitar unas dos o tres botellas de plástico de litro y medio o de dos litros y las vamos a cortar en dos partes. Para cortarlas podemos utilizar un cuchillo o un cúter. Una vez que las hemos separado vamos a preparar nuestra plancha caliente y le vamos a poner un papel de horno justo encima para no estropear la base de la plancha. Colocaremos la parte inferior de la botella justo así como veis en la imagen y la vamos a mantener unos 15 o 20 segundos. Haremos el mismo proceso con la parte superior de la botella. Ahora vamos a necesitar cuerda de algodón de aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Haremos un nudo en uno de los extremos. Vamos a perforar el tapón. Necesitamos hacer aproximadamente unos tres agujeros y en cada uno de esos agujeros vamos a colocar nuestra cuerda de algodón. Los agujeros los podéis hacer con un cuchillo con un cúter. Yo he utilizado un pirógrafo porque es mucho más rápido. Una vez que hemos introducido la cuerda por los agujeritos enroscamos el tapón y ahora sólo tenemos que llenarlo con tierra. Llenaremos aproximadamente tres cuartos de la capacidad. Dentro vamos a colocar esquejes o plantitas que tengamos en casa. La otra parte de la botella la vamos a llenar con un poquito de agua, aproximadamente unos dos dedos de agua. La cuerda de algodón irá absorbiendo poco a poco el agua y la irá transmitiendo a la tierra. De esta manera podrás abusentarte de casa dejando tus plantas siempre con agua y asegurándote de que la tierra esté húmeda. ¿Qué te parece la idea? ¿Te ha gustado? Pues sígueme para más.